El 2017 hectare ha sido posiblemente uno de los años más importantes para Cristiano Ronaldo. El futbolista se ha convertido en padre por tercera vez consecutiva este año, después de que su novia diera a luz a su hija Alana en la primera quincena del mes de noviembre. Ahora que por fin han llegado al mundo sus tres hijos, el delantero del Real Madrid ha decidido pasar la Navidad junto a ellos y al resto de los miembros de su familia. Así es como lo ha hecho saber la madre del futbolista en sus redes sociales tras publicar una fotografía en la que aparecen todos los miembros del clan Aveiro. La matriarca ha aprovechado así para presumir de nietos y de la unión de su familia, deseando una feliz Navidad a todos sus seguidores. A esta especial cita no han querido faltar las hermanas del jugador. Katia y Elma Aveiro se han mostrado como las tías más felices desde que sus sobrinos llegaran al mundo y no han perdido la ocasión de fotografiarse con ellos para inmortalizar el momento. También el hijo mayor del futbolista Cristiano Ronaldo J.R. y su pareja Georgina Rodríguez se han dejado ver en la instantánea. De esta manera, esta Navidad se ha convertido en el primer evento que el deportista pasa junto a sus tres hijos recién nacidos y el resto de su familia al completo. La hija que el futbolista comparte con la modelo se suma a sus hermanos que también llegaron al mundo este mismo año. Eva María dos Santos y Mateo Ronaldo fueron fruto de un embarazo de gestación subrogada y su nacimiento tuvo lugar en el mes de junio. No cabe duda que la familia Ronaldo Aveiro está creciendo cada vez más, y la abuela del clan se muestra más agradecida que nunca.